¿Qué es la reforma hacendaria? Regresamos, estamos platicando de la reforma hacendaria. Roberto, te interrumpimos con el corte. Gracias, Pepe. Bueno, analizábamos y desglosábamos lo que pretende el gobierno federal con un presupuesto que presentó para el ejercicio fiscal 2014 de 4.5 billones de pesos. Con el tema de la reforma hacendaria, pretende recaudar 230 mil millones. Bueno, hablamos de primero de los impuestos especiales a combustibles con contenido de carbono, plaguicidas, las bebidas azucaradas. El gobierno federal pretende recaudar 34 mil millones de pesos. Con el tema, por ejemplo, del sector minero, el uso de aguas nacionales, el espectro radioeléctrico, 15 mil millones de pesos. También se habla de una serie de medidas para mejorar la equidad del sistema tributario, para fomentar una progresividad en el pago de impuestos entre regímenes y tratamientos especiales. Que se acotan o se eliminan con la nueva ley, bueno, la eliminación del régimen de consolidación. Que el tema de la eliminación del régimen de consolidación fiscal era un tema que se estableció como un acuerdo en el Pacto por México. Ahorita vamos a tratar de qué trata este tema de eliminar el régimen de consolidación fiscal. Bueno, esos ingresos adicionales, como por ejemplo el impuesto sobre la renta empresarial, alcanzaría a recaudar el gobierno federal 131 mil millones de pesos. Ahora bien, ese tema, que es el tema del impuesto sobre la renta, no quiere decir que a todos se les va a cobrar el impuesto sobre la renta a la nueva tasa. De la tasa más alta. Así es. En materia del sistema del impuesto sobre la renta personal, se propone aumentar la tasa máxima del impuesto sobre la renta para personas físicas aplicables a contribuyentes con altos ingresos. ¿Cómo va esto? Ingresos anuales. Entonces, aquella persona, empresa que tenga ingresos anuales de hasta 500 mil pesos, continuarán estando grabados a una tasa máxima del 30%, como se encuentra en la actualidad. Personas que perciban más de esos 500 mil pesos van a tener la tasa máxima del 32%. O sea, no es para todos. O sea, 41 mil pesos mensuales. Ahora bien, el gravamen a los ingresos de las personas físicas por enajenación de acciones, también a una tasa del 10%. Por primera ocasión, se están grabando el tema, por ejemplo, de las inversiones, de lo que se gana en la bolsa. Es muy positivo. Que las personas que están invirtiendo en la bolsa también paguen impuestos. Ese juego porque no existía. Eso es bueno. Eso en todos los países, miembros, por ejemplo, de LOGDE, participan dentro de este esquema. El límite del monto de deducciones personales que se puede realizar en un año, el límite al ser equivalente a un mínimo del 10% del ingreso bruto. Las medidas en materia del impuesto sobre la renta, que bueno, recaudarían por ahí alrededor de 59 mil millones de pesos. ¿Y el tema del IETU y del IETU? El IETU, eliminan el IETU, eliminan el IETU. El IETU, que era que la persona que depositaba en el banco alrededor de 25 mil pesos. El IETU. El IETU, que depositaban, le quitaban por ahí cercano a los casi 600 pesos por... Si era el 3% sobre el excedente. Y que generaba un doble informe fiscal al momento de comprobar o al momento de que las empresas tuvieran que hacer su informe fiscal del ejercicio anual, tenía que hacer una reconversión, una reconsideración con ese impuesto que se le estaba retirando. Rápido, ahí en el tema del IETU y del IETU. Me parece muy interesante que hace unos años, cuando se planteó el establecimiento de estos impuestos, Carmen, se vendieron como en una panacea. Es decir, el IETU iba a terminar con el comercio informal. ¿Cosa que no pasó? Y el IETU sería un gran impuesto de control. Y la verdad es que si al cabo de cuatro o cinco años los quitamos del sistema fiscal, pues es que no fueron grandes instrumentos de política económica y de política fiscal. Creo que ningún impuesto por sí solo es la panacea. Y creo que eso tiene que quedar muy claro cuando hoy escuchamos de un lado y de otro opiniones sobre este nuevo esquema que se propone. Lo más riesgoso de todo es apostar a que uno solo de estas modificaciones en verdad va a transformar la forma en la que se está llevando el gasto del gobierno, que me parece el otro gran tema. ¿En qué y cómo se va a aplicar esa recaudación? Hasta hoy hemos escuchado en cómo vas a ingresar más. Así es. Pero creo que falta muchísimo por decir, por preguntar, por analizar. ¿Hacia dónde va a ir dirigido? ¿En qué se va a gastar el dinero? Porque al final del día, fíjate, hablabas hoy del presupuesto total. Cuatro billones de pesos es muchísimo dinero. Cuatro billones de pesos es prácticamente el triple de lo último que ejerció Ernesto Zedillo. Entonces, más dinero hay y más dinero ha habido. ¿Para qué? El gran problema es que dependemos en buena medida de un barril de petróleo a 100 dólares. De ahí nos fondeamos, no nos hagamos. En la actualidad con eso el país se financia. Los precios del petróleo son altos, hasta estos momentos siguen siendo altos. Creo que el país sigue viviendo de esa parte de la renta petrolera, en buena medida, en buena parte. No quiere decir que... En una tercera parte, digamos. Y que, bueno, también se pretende dentro de esos temas, bueno, se propone homologar la tasa fronteriza con el resto del país, del 11% al 16%. Ya Luis Videgaray, justamente en su comparecencia que dio el día martes ante la Cámara de Diputados, habló que esa homologación en la zona fronteriza, lo que se trata justamente, bueno, se analizó de un tema. ¿A quiénes beneficia? No beneficia a los ciudadanos, sino beneficia a determinadas empresas que son las que generan ese tema de ir y venir en las inversiones que generan en la franja fronteriza. Se eliminan exenciones a los servicios de enseñanza, las cuales se beneficiarán particularmente. Y bueno, otro tema, por ejemplo, hablaba de un tema muy importante, Gerardo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esos beneficios en el tema de la reforma hacendaria? Hay cinco beneficios de la reforma hacendaria en materia de educación. Habrá más escuelas de tiempo completo, es lo que ha señalado el gobierno federal, donde los niños dedicarán más horas de estudio del deporte, actividades culturales, dentro de su propio ejercicio. Con la reforma hacendaria se dará sustento al tema de la reforma educativa, que hasta ahora es... Algo importante es que el dinero no lo están etiquetando. No, no lo están etiquetando. O sea, hasta hoy es un anuncio, pero no va etiquetado el recurso. Es decir, no te están diciendo, del peso extra que recaudamos en términos de las colegiaturas, ese peso se va directamente al tema de la reforma educativa, lo cual podría ser lógico y válido. No lo están haciendo. Ahora, habrá un incremento en la cobertura de educación media superior y superior, así como un mayor respaldo presupuestal a las universidades públicas. Ya, por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un determinado porcentaje para financiar lo que era ciencia e investigación. Entonces, se están tratando de ir fondeando todo ese tipo de programas. En las localidades con mayor marginación, los alumnos recibirán alimentos sanos, calientes. Ese tema, por ejemplo, que es uno de la cruzada contra el hambre, es tratar también de ir generando fondeo de ese tipo de programas. Y el programa nacional de becas, que apoyará con un mayor número de estudiantes de becas. Ahora bien, hay cuatro beneficios que ha señalado el gobierno federal con el tema de la reforma hacendaria. Uno, la pensión universal. Para las personas de edad avanzada se creará una pensión universal que permitirá que todos los mexicanos tengan un ingreso mínimo para cubrir sus gastos básicos de manutención durante su vejez. El seguro del desempleo. Se creará un seguro de desempleo que protegerá independientemente de la situación que haya originado este episodio. Inversión en infraestructura. Habrá una mayor inversión en infraestructura, en comunicaciones y transportes, en hospitales, en infraestructura hídrica. Y más y mejor educación. La reforma permitirá que se tenga más y mejor educación, escuelas de tiempo completo, e impulso a la ciencia, a la tecnología y a la investigación. Que son los cuatro ejes de la reforma hacendaria en este tema. Faltó un quinto eje, ¿no? Y todos seremos felices para siempre. Y todos casi seremos felices. Claro. Ahora, ¿cómo lo ves? La verdad es que, digo, con todo el respeto a mí se me hace un mundo maravilloso el que están pintando con esta propuesta de reforma. Porque, bueno, nos vamos a lo que son el impuesto a las cuotas de escuelas particulares. A fin de cuentas, mucha gente, hacemos algún esfuerzo por pagar alguna institución educativa privada por el nivel académico. Lamentablemente, la educación en nuestro país, no digo que toda, pero sí en muchas escuelas no es lo que quisiéramos. Oye, vete al caso de los padres de familia de Oaxaca hoy. Claro. Pues han tenido que emigrar a la escuela privada porque no hay maestros. ¿Y qué haces? Ahora, tú emigras a la escuela privada porque ves que en la pública no están dando los resultados que tú quieres para tus hijos y que ahora te cargan el impuesto, pues es así como que el golpe, ¿no? Porque a fin de cuentas, la educación en nuestro país no es la adecuada. Entonces, bueno, nos tenemos que ir por el lado privado, en donde se les pone más esmero, donde se les pone más cuidado. En cuestión de las escuelas de tiempo completo que menciona Roberto, me llama mucho la atención porque he leído que en muchas escuelas de este tipo, en diferentes estados de nuestro país, ya se están regresando a los horarios normales porque no cuentan con la infraestructura para hacer escuelas de tiempo completo. No nada más es decir, habrá escuelas de tiempo completo, sino habrá la infraestructura necesaria que van a tener comedores, van a tener las áreas deportivas, van a tener todo lo que requiere una institución de tiempo completo, que son cuatro o cinco horas más de lo que se tiene hasta ahorita, que es hasta la una de la tarde, ir saliendo a las cinco con comidas y todo. Los papás en la actualidad tienen que llevarles la comida a los hijos para que puedan estar ahí. Tiene que haber otros papás que colaboren para el cuidado, o sea, ya no entra en lo que es la escuela. Entonces, son muchas cosas que quedan así como que muy al aire, pero que no aterrizan. Un tema que me llama muchísimo la atención es que una de las banderas que no se tocó fue el IVA de alimentos y medicinas, que es el gran fantasma de este país. Yo entiendo que hubiera representado algo mucho más impopular, pero que además hubiera tenido un impacto muy severo en los últimos deciles de ingreso. El 70% del ingreso de las familias más pobres se va a cubrir los gastos alimentarios. Ahora bien... Tan solo, por ejemplo, ahí... Pero, espérame, nada más un segundo. En ese sentido, es más fácil que el gobierno regrese vía transferencias económicas a los más pobres el golpe del impuesto al consumo en alimentos que le regrese a la clase media que es mucho más dispersa, más grande y más difícil de identificar lo que puede estar pagando en un impuesto al consumo como el de las colegiaturas. Es un nicho poblacional mucho menos identificable. A los otros los tienes empadronados y puedes cubrir con transferencias lo que les estás cobrando del otro lado. En el otro caso, es un espectro tan amplio, tan nebuloso, que en teoría se lo tendrías que regresar vía el Seguro Universal, vía servicios, vía seguridad. Pero, vamos, me parece que es esperar que el día de mañana, al día siguiente de la publicación en el diario oficial, el Estado mexicano sea el Estado sueco y eso no va a suceder. No, mira, la iniciativa tiene algunos bemoles en su ley, en la ley de impuestos sobre la renta, la iniciativa que envían y las leyes, tienen muchas cosas más allá de lo que se ha venido planteando en las mesas de discusión. Como que focalizaron el asunto de las colegiaturas y están desviando la atención de lo que realmente nos va a impactar muchísimo. Y lo que hay más abajo. Lo que hay más abajo. Si los diputados pasan fast track esta ley, porque tiene que estar además al 31 de octubre resuelta, para que la ley de ingresos... ¿Cuál sería para ti, digamos, lo que están ocultando? Mira, hay muchas deducciones para las empresas que ya no va a haber. Este es el asunto de los vehículos utilitarios, este es el asunto de los gastos de representación, del seguro, el seguro que ahora resulta que va a ser con cargo a las cuotas de CONSAR, que están en los bancos. Hay muchas cosas que todavía hay que determinar, dilucidar, para que la ciudadanía tenga información adecuada. ¿Qué quieren? Vamos a un corte y... Vamos a hacer una pausa. Y regresamos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Buena Televisión. Regresamos. Recuerda, vamos a hacer una pausa.